Hola familia, tu cosmopolita, ¿cómo están? Espero que estén bastante, pero bastante bien. Hace unos días me enteré de algo sorprendente, que en la antigüedad la gente se lavaba los dientes con su propia orina, y por eso decidí investigar más y encontré datos que me hicieron estallar la cabeza, y hoy se los muestro. Es por eso que tu cosmópolis te presenta Cosas que ocupas todos los días, antes versus ahora. Cepillo de dientes Antes de la invención del cepillo, se utilizaban diferentes cosas para limpiarse, entre ellas palos para mascar, ramas de árboles, plumas de pájaros, huesos de animales, y hasta se limpiaban los dientes con espinas de puerco espín. El primer cepillo construido se remonta a 1498, cuando un emperador chino insertó cerdas de pelo de puerco en un hueso, formando una especie de cepillo. Los ingleses descubrieron ese cepillo e hicieron su propia versión. El invento inglés se popularizó luego en Europa, pero debido a su elevado costo, las familias más humildes tenían que compartir el mismo cepillo de dientes. No fue sino hasta 1938 cuando Dupont. Introdujo las cerdas de nylon en reemplazo del pelo de cerdo. Pasta de dientes La primera pasta de dientes fue creada por los egipcios hace 4000 años y era llamada clisterate. Para fabricarla, se mezclaba piedra pomex pulverizada, sal, pimienta, agua, uñas de buey, cáscara de huevo y mirra. En Grecia, las pastas de dientes estaban hechas con orina humana, porque se consideraba que la orina blanqueaba los dientes. En Roma, hace 2000 años, las pastas de dientes se hacían mezclando vinagre, miel, sal y cristal. Si escuchaste bien, cristal muy machacado. Los árabes, en cambio, ocupaban arena finamente pulverizada y los chinos, polvos de hueso de pescado, pero descubrieron que eso también lastimaba mucho los dientes. En 1800, las pastas tenían tiza, ladrillo pulverizado y sal como ingredientes comunes. En 1866, el carbón de leña pulverizado también se empezó a ocupar. Por fin, la pasta dental con flúor se inventó en 1914, pero existe tal y como la ocupamos ahora hasta 1960. Bañarse En el pasado, algunas culturas eran más limpias que otras, pero por lo general solo se limpiaban lo necesario. Ahora bien, en ciertas culturas, como la egipcia, griega y romana, bañarse no era un simple acto de limpieza, ya que era meterse a una tina con esencias y especies aromáticas, y se convertía en un ritual que combinaba lo religioso, el placer y la ostentación de la riqueza. Los egipcios se bañaban con aceites y ungüentos perfumados, que supuestamente solo los sacerdotes sabían preparar, y es que se creía que las recetas y los ingredientes eran secretos del dios Thoth. Los romanos se limpiaban las impurezas de su cuerpo, frotándose con aceites, que luego eran eliminados con un artilugio raspante, llamado estriguil. El estriguil era una espátula de hierro de 30 centímetros, utilizada por los romanos para fregarse la piel. Un dato interesante es que muchos griegos, en especial los deportistas, no se bañaban, pues decían que esto los hacía débiles y les hacía perder el olor fuerte de los atletas. Ahora bien, la costumbre del baño se perdió casi por completo en la Edad Media, y es que ahí poco se utilizaba el baño, y por eso se utilizaban los abanicos, que no solo refrescaban, sino que espantaban los malos olores y también a los insectos, los cuales salían de las faldas de los trajes de las doncellas. Además, en esa época, el ritual de baño también era bastante desagradable, ya que se reutilizaba el agua. El primer miembro de la familia que se bañaba en la Edad Media era el padre, luego sus hijos hombres y luego las mujeres. A pesar de que el agua quedaba bastante sucia, al final se bañaba a los bebés y a los niños. Un dato curioso es que en la antigüedad, la iglesia no veía con buenos ojos el baño, ya que lo consideraba un lujo innecesario y bastante pecaminoso. Jabón Antes del jabón, la gente se bañaba con aceites, o como en Marruecos, frotando se congén en el cuerpo, ya que también la jena es desinfectante, o ocupaban la ceniza de madera que quedaba en la estufa. Obviamente, al no ocupar jabón, se enfermaban tanto. Ahora bien, como ocurre con muchos otros productos, no está claro cuándo ni cómo se inventó el jabón, pero según varias leyendas, se descubrió en Italia. Cuentan que en el Monte Sapo, que estaba cerca de Roma, se hacían ritos ceremoniales y sacrificios de animales. En ese mismo monte ardían fuegos, para la realización de esas ceremonias de sacrificio. Cuando llovía, el agua arrastraba la grasa animal y las cenizas de esos fuegos, que bajaban por los riachuelos hasta la base del monte. Los esclavos que lavaban la ropa y sus samos en las aguas que bajaban desde ese monte, descubrieron que esas aguas limpiaban todo mejor, y se dieron cuenta que la razón de eso era la unión de la sangre con la ceniza, y así descubrieron cómo hacer jabón. Bastante perturbador, pero bueno. En la actualidad, ya no todos los jabones se hacen con grasa animal, ya que existen otros ingredientes, como los sintéticos derivados del petróleo, o los jabones hechos con grasa vegetal. Condones Los primeros condones fueron simples tripas de animales con el extremo atado, que ejercían cierta protección para que la mujer no quedara embarazada. En el Antiguo Egipto, hace 3.000 años, se usaban fundas de tela, vejigas de pescado o de cabra. Un ancestro del condón, que se ocupaba hace 500 años, consistía en una bolsita hecha de tripa de animal y lino, que se fijaba con una cinta. Su objetivo era prevenir las enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis y la gonorrea. Estos condones eran reutilizables. Antes de ocuparlos, había que remojarlos en leche para ablandar su aspereza, y eran reutilizables, ya que después de usados, se desinfectaban con agua tibia y se llenaban de polvos de talco o de harina de papa. Esto hasta su siguiente uso. Fue hasta finales de los 1800 y los inicios de 1900, cuando en diferentes partes del mundo, sobre todo en Inglaterra, se empezaron a fabricar los preservativos de látex o caucho, muy parecidos a como los conocemos ahora, y se vendían en farmacias. Ahora sí familia, cuéntanos, ¿qué cosa que se ocupaba del pasado te sorprendió más? A mí la verdad, todas. Ahora sí familia, antes de irnos, recuerda darle like a este video y suscribirte a este canal, así podemos seguir haciendo contenido genial que te explotará la cabeza. Además, te hago una invitación, estoy buscando temas para mis siguientes videos. Si quieres apoyarme, deja en la caja de comentarios el tema que te gustaría que presente en el siguiente video. Obvio, si escogemos tu tema, ese video te lo dedicaremos a ti. En verdad familia, gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes, se acaba el mundo.